La memoria anual 2015 presenta de forma sintética y clara la estrategia, gestión, desempeño y las perspectivas de Banco Macro que contribuyen a la creación de valor para nuestra entidad en el corto, mediano y largo plazo. El modelo de negocio de Banco Macro tiene su foco en dar a las personas que nos eligen una mejor calidad de vida, con productos y servicios financieros a la medida de cada perfil. Gracias a nuestras acciones, procesos y programas, obtuvimos rendimientos y resultados que hicieron a la construcción del valor económico, social y ambiental durante 2015 para el Banco, sus accionistas, sus grupos de interés y la sociedad. Contamos con 438 sucursales, tuvimos un 38% de crecimiento del patrimonio neto y un 37,2% de retorno sobre el capital. Nuestro objetivo es ser el banco de elección en cada uno de los segmentos, potenciar el accionar comercial, enriquecer la cadena de valor y personalizar nuestras acciones. La sustentabilidad corporativa es parte de nuestra cultura. Hacemos foco en la creación de oportunidades en cada región del país, a partir de servicios financieros de calidad y la gestión responsable de los impactos para beneficios de las generaciones presentes y futuras. Nuestra meta es ser el banco más sustentable a nivel federal, a través de nuestras acciones y los 5 pilares estratégicos. Inclusión y educación financiera, impacto ambiental directo e indirecto, responsabilidad por el bienestar y la inclusión de las personas, desarrollo de pymes y emprendimientos y transparencia en todas nuestras acciones. Orientamos nuestras acciones a profundizar la posición de liderazgo en el negocio de empresas, acompañando en el desarrollo de las empresas pymes y los negocios regionales, incorporando nuevos clientes y profundizando la relación con ellos. Trabajamos en la promoción de un sistema financiero inclusivo, donde la formalización tributaria, la accesibilidad, la buena comprensión de la información y la utilización de productos y servicios financieros para cada segmento, contribuyan con el crecimiento económico a nivel nacional. Para nosotros, el cambio está en enfocar la energía hacia lo nuevo. Es una oportunidad que se nos presenta para cambiar nuestras maneras de pensar, decir y hacer, más allá de las estrategias decididas. Nos mueven valores profundos que nos ayudan a seguir adelante, construyendo nuestra historia en el presente. Durante el 2015 y proyectando este desafío a futuro, continuamos apostando al liderazgo de cada uno de nuestros colaboradores, para seguir creciendo, pensando en nuestra comunidad, en nuestra gente, en la productividad sustentable y en el cuidado del planeta. Trabajamos para estar cada vez más cerca. Macro. Tu banco cerca. Siempre.